María Pau, Vanessa y María Fónica de Tancur Tú tienes unos hogazos de luna Que a mí me tienen sufriendo Con ellos me estás matando Tú eres tan bella como ninguna Por eso tanto te quiero Por eso tanto te amo Me muero por esos labios rosados Con ese cuerpo tan bello Me tienes enamorado Te celo cuando despierto soñando Que ya no tengo tu aliento Que ya no estás a mi lado Porque tú eres tan bonita Tan complaciente y me has comprendido Que todos mis sentimientos Te lo mereces si estás conmigo Porque tú eres tan bonita Tan complaciente y me has comprendido Que todos mis sentimientos Te lo mereces si estás conmigo La dueña de mis santos Te quiero como a ninguna La dueña de mis santos La dueña de mis santos Te quiero como a ninguna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Doctor Andónio Andónio Vallejo Y Loro Bocaprez Te quiero como a ninguna Recuerdo El día en que nos conocimos Estabas en el colegio Y me quedaste mirando Sintiendo Que yo era un desconocido Y que podía ser tu amigo Más tarde tu enamorado La tarde se mostraba muy bonita Era una tarde de brisa No era una tarde de sol Miraste Me brindaste una sonrisa Me prodigabas caricia Me prodigabas amor Porque tú eres tan bonita Tan complaciente Y me has comprendido Que todos mis sentimientos Te los mereces Te los mereces Sientas conmigo Porque tú eres tan bonita Tan complaciente Y me has comprendido Que todos mis sentimientos Te los mereces Sientas conmigo La dueña de mis santos Te quiero como a ninguna La dueña de mis santos Te quiero como a ninguna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Tus ojos de luna Y me muero por tus ojos Gracias.